La manito señores que estamos de fiesta Con carmín imaginario en mi piel Y anda siempre revisando entre mis cosas Intentando descubrir algún papel Una prueba indiscutible de una cita en un café La factura de un regalo, yo que sé, como dice No, por favor, no dudes más de mí No, por favor, no tientes al amor Te he sido fiel, tal vez no lo merezcas Pero siempre te fui fiel Por favor no desconfíes, créeme Bailando todo el mundo arriba Y te pienso repetir que todo es falso Aunque sepas que hoy ha sido de verdad Que más da si cuando no era tú creíste que lo fue Te mereces que te mienta alguna vez Y anda siempre revisando entre mis cosas Intentando descubrir algún papel Una prueba indiscutible de una cita en un café La factura de un regalo, yo que sé No, por favor, no dudes más de mí No, por favor, no tientes al amor Te he sido fiel, tal vez no lo merezcas Pero siempre te fui fiel Por favor no desconfíes, créeme Amor 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 Gracias por ver el video.